Cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un día para concientizar, sensibilizar y sobre todo informar sobre este padecimiento aún poco conocido. A propósito, el director del Instituto Colimense para la Discapacidad, José de Jesús Dueñas García, aseguró que en Colima, aunque la población conoce al respecto, requiere de mayor contexto y sensibilización. Yo creo que sí hay un gran número de población que sí hay toma de conciencia, que sí hay sensibilización, sobre todo parte del entorno donde se desenvuelve la persona, que involucra obviamente a la familia, amigos, conocidos, vecinos, pero sigue haciendo falta la toma de conciencia más general. Y es a donde queremos nosotros transitar como instituto hacia una toma de conciencia más clara, no solamente del Asperger, que prácticamente se engloba dentro de la discapacidad intelectual, que tiene también que ver con el autismo y todo este tipo de discapacidades, sino con todas, todas. Dueñas García abundó que el síndrome de Asperger es considerado en el rubro de discapacidad intelectual, y en este sentido, refirió que de acuerdo a datos del último censo de Inegi, en el estado de Colima, se cuentan más de 30 mil personas con discapacidad. Alrededor de 31 mil personas con discapacidad en el estado de Colima, eso en el 2010, que es el último censo oficial del Inegi, han transcurrido prácticamente 10 años, eso quiere decir que seguramente el porcentaje ha aumentado, y dentro de las principales discapacidades se encuentra la discapacidad intelectual. Es difícil tener el número exacto de cuántas personas, pero sí es un gran porcentaje de población el que se considera en esta discapacidad, y que nosotros como gobierno y como instituto tendremos que seguir haciendo los esfuerzos necesarios para incluirlos en todo, en todo. El síndrome de Asperger es parte de los trastornos del espectro autístico. Se presenta con un cuadro de alteraciones neurobiológicas que pueden incidir en aspectos del desarrollo, que definen en los pacientes ciertas habilidades sociales, incluso el lenguaje para comunicarse con los demás. Cabe destacar que, pese a ser un trastorno poco conocido, se considera frecuente. La Confederación Asperger España estima que existen entre tres y cinco casos por cada mil nacidos vivos. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.